¿Qué más pues muchachos? Mi nombre es Cristian Echeverría y el día de hoy les voy a enseñar cómo usar los keyframes de manera perfecta utilizando DaVinci Resolve. Bueno, lo primero con lo que vamos a empezar es que les voy a explicar qué es un keyframe y ya pues después de eso les explico cómo funciona. Entonces, un keyframe vendría siendo, digamos, un fotograma clave que uno crea. Se crean de esa parte de acá, de esos rombitos. Y lo que nos hace es llevar una animación de un punto A a un punto B. Una imagen, perdón, o un texto o lo que queramos. Nos permite llevarlo de un punto A a un punto B dependiendo de la trayectoria o del efecto que le estemos aplicando. Teniendo esto claro, vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo, digamos, sencillo para explicarles, para que me entiendan mejor cómo es esta teoría y no enredarnos tanto. Entonces, yo acá tengo esa imagen. La imagen, lo voy a agregar un texto, voy a agregarle ese text plus. Y supongamos, yo quiero que mi texto, voy a poner un nombre, voy a poner océano. Yo quiero que mi texto tenga una animación que vaya, que entre desde acá arriba, se quede acá en el centro y vuelve y se vaya por este lado. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Sencillo. Yo acá ya he creado mi texto, voy a cambiarle a eso en negrita, lo voy a aumentar el tamaño, por ahí acá más o menos. Creado mi texto, lo que yo puedo hacer, en este caso hay dos formas de animar. Una sería darle acá al layout y acá donde dice Center, X y Y, puedo animar esta posición activando este rombo de acá. La otra sería irme a Settings y animarlo desde acá a la posición, que sería pues lo mismo. Pero pues una sería desde las opciones del texto, la otra sería desde las opciones generales. Desde acá, desde la pestaña de Inspector, si no la tienen activada, simplemente dan clic acá. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer desde las opciones generales, pero es irrelevante desde donde se haga. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a crear un keyframe acá en la posición, me verifico que esté en el fotograma 0, que sería acá, acá vemos que está en 0, y voy a darle clic a este rombo. Vemos que este rombo cambia de color. Cuando él cambia de color, es porque ya va a empezar a animar. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a darle clic a esta opción de acá, a este cuadradito, y vemos que se me crea, o se me hace mar. ¿Esto para qué me va a servir? Para yo poder mover esto con el clic, presionado, y de igual forma me guarde la información. Esto también se puede mover desde acá, desde la posición de X y Y. Sería pues como ya a gusto de cada quien, como lo quieran mover. Y también depende mucho de la animación que se vaya a hacer. En este caso, con esta animación que yo quiero hacer, pues me parece más sencillo hacerlo de esta manera. Entonces, ya acá en el fotograma 0, yo ya saqué mi texto. Voy a avanzar unos cuantos fotogramas, voy a avanzar un segundo. Que, para avanzar un segundo en la línea de tiempo, simplemente le unimos Shift, y con la flechita hacia la derecha o hacia la izquierda, avanza o retoce un segundo. En este caso, teniéndolo en un segundo, la animación puede llegar a ser un poquito lenta, pero no, digamos que no me interesa, porque quiero que me entiendan cómo funciona, pues esta opción. Entonces, ya estando acá en el segundo uno, vemos que el keyframe cambió. Ya aparece otra vez, como ese color grisecito, y me aparece una flecha hacia atrás. Esa flecha me indica que atrás, yo ya creé un keyframe. Entonces, yo acá lo que puedo hacer es simplemente darle doble clic acá donde está la posición, y vemos que se crea una línea roja acá, y se me crea acá un keyframe inmediatamente. Se me cambia de color esto, se me volvió a poner de ese colorcito como rojo. Y ahora, lo que yo puedo hacer es dejarlo acá, cierto tiempo, en la línea de tiempo, voy a avanzar hasta el segundo 5, hasta el segundo 6 mejor. Y acá en el segundo 6, voy a crear otro keyframe. Digamos, yo acá en el segundo 6 no puedo sacar de una vez la animación, yo no podría hacer esto. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede. Si yo acá le doy play, vemos que la animación entra e inmediatamente empieza a salir. Y lo que yo quiero es que se me sostenga un momentico acá en el centro, que se pueda leer. Entonces, la forma de hacerlo es, acá donde creamos este keyframe, que sería el de salida, vamos a desactivarlo, vamos a quitarlo, le damos clic acá, vemos que él se queda en el centro, y lo que yo tengo que hacer es crear un keyframe, dándole clic acá, y que me quede esto en la posición 0, o en la posición que yo quiera que él se sostenga. Y ya, acá en este caso, si yo le doy play, vemos que la animación entra, se me sostiene, y ya, acá en el segundo 6, yo ya puedo sacarlo, entonces. Acá en el segundo 6, yo lo sostuve, tengo este keyframe, este keyframe voy a avanzar un segundo también, para que con la misma velocidad que entra, sea con la misma velocidad que salga. Y acá sí lo puedo sacar, entonces lo voy a sacar por acá, voy a sacarlo por acá, más o menos, que me quede uniforme. Y si yo en este momento le doy play, vemos que él entra, se me sostiene, y del 6 al 7, vuelve y se me sale. Sería la forma correcta de animar, esto se utiliza, digamos como esta misma técnica de sostener un keyframe, y esto se utiliza igual para cualquier tipo de animación, sea en posición, sea en escala, sea en pitch, sea en yo, sea acá en opacidad, todas, si nosotros la queremos sostener durante un tiempo, por ejemplo, en este caso yo la estoy sosteniendo, desde el fotograma, desde el segundo 1, hasta el segundo 6. Ya si ustedes quieren, se puede sostener más tiempo, menos tiempo, 4 segundos, 3 segundos, pero siempre, siempre, de un fotograma a otro, se tiene que sostener la animación, para que no entre y salga de uno. Pero, ya una vez, este sostenido ya lo queremos quitar, ya pues medimos el tiempo, en este caso el mío fue un segundo, y del 6 al 7, la animación va a salir. Otra forma de, que tenemos, digamos, para animar estos textos, y que no, o las imágenes, y que nos queden un poquito más dinámicas, como les digo, siempre eso depende de lo que estemos haciendo, es que nosotros ya con estos keyframes creados, podemos irnos acá, en este iconito de acá, que es como una curvita, y le damos click, y como vemos, me voy a salir de esto, como vemos, acá tenemos, seleccionado, la posición, tanto en X como en Y, y si yo selecciono acá esta, por ejemplo, y le doy click en la curva, vemos que, pues se crea una curvita, y puedo hacer lo mismo al final, darle click en este, crear una curva, darle click en este, puedo crear una curva también, esas curvas se pueden modificar, desde acá, yo las puedo, yo las puedo extender, las puedo mover, la forma en la que yo quiera, y si vemos, a medida que nosotros vamos haciendo estas curvas, estas líneas, dejan de ser lineales, y también se vuelven curvas, esto pasa, pues eso se hace, es porque, digamos, este es el recorrido, que va a hacer el texto, para entrar y salir, acá en este, también voy a crear, una curvita, y vemos que el texto, va a entrar, así de esta forma, acá volví, se curva, acá se sostiene, y acá saldría, vamos a darle play a esto, y vemos como nos quedó, vemos que acá, se empieza a mover, esto, porque se mueve así, porque esta es la forma, que tiene la curva, entonces, se nos, se nos hace una animación, digamos, como un poquito más dinámica, y cuando él va a salir, sale también, haciendo una curva, sería pues como, como una forma, de darle más dinamismo, a las animaciones, sin necesidad de nosotros, tener que hacer, estas curvas, manualmente, porque pues no, nos demoraríamos más tiempo, también en Y, se puede hacer lo mismo, seleccionamos el eje Y, si yo a ese eje, le pongo curvas, selecciono, pongo curva, selecciono, le pongo curva, a ese también, y a ese también, se va, va a hacer lo mismo, va a animarse, vea que ya cambió la curva, se hace como, no sé cómo decirlo, como un bachecito, como un hueco, y de esa forma va a salir, vemos que, hace el mismo balanceo, y va a salir de la misma forma, haciendo una curva, entonces, esto se puede hacer con textos, se puede hacer con, con imágenes, por ejemplo, si yo quiero hacer un multi imagen, voy a ahorrar, ya, ese texto, si yo quiero hacer un multi imagen, entonces voy a meter, este clic del ojo, y voy a poner, este otro de acá, el de San Montanito, entonces, yo que puedo hacer, digamos en este caso, con el multi imagen, por ejemplo, voy a ajustar el tamaño del primero, que sería este, voy a modificarle el zoom, y lo voy a poner, por acá arriba, más o menos, voy a darle, control C, selecciono el clip de abajo, de la pista de abajo, le doy alt V, para que se me abra eso, y voy a copiar el zoom, que sería esto de acá, le voy a aplicar, como vemos, los dos clips, adoptan el mismo tamaño, entonces, este lo puedo poner, a este lado, voy a ponerlo a este lado, yo que voy por acá, acá está bien, y por última, lo voy a hacer también, con este, y este lo voy a poner, a este lado, lo que voy a hacer, con este clip, es que lo voy a estirar, lo voy a poner así, más o menos, que me cubra, toda la parte de abajo, entonces, esto de la multi imagen, también se puede editar, yo puedo hacer, que este primer clip, me salga, digamos, de izquierda a derecha, entonces, creo un keyframe, en la, en el fotograma cero, voy a avanzar, no sé, por ahí, 10 fotogramas, y acá creo nuevamente, un keyframe, me devuelvo, y este primer keyframe, lo saco, porque lo hago de esta forma, porque, si yo desde el principio, lo saco, creo el keyframe, y lo saco, y después creo el otro acá, me tocaría, digamos, como volver a ubicar, o adivinar la ubicación, que tenía anteriormente, entonces, con este tipo de cosas, yo lo hago de esta forma, lo creo al principio, y después lo creo al final, y ya me devuelvo, y hago, pues el movimiento, que quiero hacer, para que me quede guardada, la posición final, que yo quiero que tenga, entonces, por ejemplo, si yo acá le doy play, vemos que ya, este entra de esta forma, una vez, este entre, acá con esta flechita, recuerden que nos podemos mover, entre keyframes, entonces, ese me está entrando, en el fotograma 10, entonces, acá en este clip de abajo, lo que yo puedo hacer, es digamos, crear un, un keyframe en el chum, que sería el tamaño, y, lo creo acá, en el fotograma 10, me voy a devolver al, al 0, lo creo nuevamente, y desde acá, lo pongo en 0, y si yo acá le doy play, vemos que, hacen animaciones diferentes, si yo desactivo este clip, vemos que, este, me está saliendo, con el zoom, y este, se está animando, con la posición, supongamos que ya, este de abajo, yo quiero, que me, que me salgas, pero con la opacidad, entonces, lo mismo, yo lo activo, acá en el fotograma 0, no sé si lo puedo mover a 0, me voy a mover, 10 fotogramas también, y acá, lo aumento a 100, y ya, la multi imagen, quedaría, cada una, con una animación diferente, también, si queremos a eso, pues también, se le pueden añadir, más cosas, como podría ser, digamos, agregarle también, un texto, digamos, yo acá, meto este texto, y que cuando salga todo, me aparezca el texto, entonces, como hacemos esto, voy a seleccionar el texto, voy a poner, un nombre, poner este, poner cualquier fuente, voy a poner esta de acá, aumento el tamaño, y por ejemplo, lo que yo puedo hacer, es que, yo sé que, estos en el fotograma 10, se me están animando, o sea, ya tengo las tres imágenes, animadas, y quiero que, a partir del fotograma, o sea, que cuando ya salgan todas, aparezca el texto, entonces, lo que yo voy a hacer, es, creo un keyframe, lo voy a hacer, en este caso, con la posición, y, lo voy a, voy a avanzar, hasta el fotograma 20, avanzo hasta el fotograma 20, y acá, vuelvo a crear un keyframe, me devuelvo, y acá, lo que yo hago, lo que puedo hacer, es digamos, sacarlo, en el fotograma 20, listo, si acá, yo le doy play, pues, vamos a poder ver, que primero, se me anima, vamos a movernos cuadro a cuadro, vemos que primero, se me animan las imágenes, y después, sale el texto, con la animación, que yo le puse, acá en Da Vinci, y en cualquier programa, que ustedes utilicen, en Premiere, en After Effects, aunque el icono cambia, en Premiere, y en After, son como unos cronómetros, todo lo que tenga, estos rombos, todo, absolutamente, todo, todo lo que tenga, estos rombos, quiere decir, que se puede animar, quiero que entiendan, que, las animaciones, se hacen siempre, de un punto A, a un punto B, es decir, que lo mínimo, para uno hacer una animación, tiene que tener, por lo menos, dos keyframes, y de ahí para allá, puede tener, los que quiera, pero siempre mínimo, dos keyframes, para poder tener, una animación, pues efectiva, para que se pueda lograr, porque, porque si yo activo, esta pestaña, de keyframes, vemos que, acá está, el primero que cree, y el segundo que cree, y lo que esto me está haciendo, es que desde este punto, desde este rombo, a este, es que se está animando, si yo tengo solo uno, él no va a tener, él va a tener un inicio, pero no va a tener un final, entonces, no va a pasar absolutamente nada, por eso siempre hay que tener, de dos keyframes, en adelante, y yo acá vemos, que me muevo, cuadro a cuadro, podemos ver, que a medida que él está, dentro de este rango, se va creando, o se va haciendo, la animación, una vez, yo pase ya, este rombito, vemos que ya la animación, finalizó, y, empezarían, pues las otras, que tengamos, otra cosa a tener en cuenta, con esto, de los keyframes, la duración, de las animaciones, depende, de la distancia, de los keyframes, como así, vemos que acá, de este punto, A, a este punto B, tenemos una distancia, de, 10 fotogramas, es en ese tiempo, en el que, en el que mi imagen, está corriendo, de izquierda a derecha, o en el que mi imagen, está pasando, de una escala, de 0 a 100, o en el que mi imagen, está pasando, de la opacidad, de 0 a 100, que pasa, si yo, avanzo, acá, 3 segundos, y muevo, este keyframe, hacia, este punto, de los 3 segundos, que ahora, mi animación, del punto A, al punto B, tiene que hacer, todo este recorrido, hasta llegar acá, para poderse animar, si yo le doy play, vemos lo lento, que se anima, eso es, por la distancia, que hay entre keyframes, entonces, es lo que le digo, muchachos, tengan esto en cuenta, tenganlo, practiquen esto, de los keyframes, de la forma que pueda, con los textos, por ejemplo, los textos, de la mejor forma, de practicar, porque para mi, es de las herramientas, este text plus, de las herramientas, que más animaciones, se pueden hacer, por el hecho de, pues tantas opciones, eso del layout, que son las posiciones, la perspectiva, rotaciones, colores, de todo, pues uno puede hacer de todo, con los textos acá, y, y nos puede servir para, pues eso es como, digamos, como un 80%, de las, de la, de la edición, realmente, para mi, pues desde mi concepto, porque todo lo que uno hace, lo hace con keyframes, ustedes van a hacer animaciones, en función, necesitan keyframes, ustedes hay veces, colorizando, hay veces que una toma, está en esta parte, muy oscura, y entonces usted hace, la corrección ahí, pero ya cuando usted, llega al final, vemos que en esa parte, ya tiene más luz, y si usted va a corregir, ahí el, el color, la imagen está quemada, entonces usted necesita, un keyframe, para balancear, y que él vaya haciendo, como, como algún progreso, para que la imagen, siempre se vea, de la forma, si quieren, les voy a hacer un videito, explicando, como colorizar con keyframes, pero, pero si, practiquen eso bastante, los textos, acá, lo que yo quiero, que salga acá, también se puede animar, las fuentes, se pueden animar, que empiece con una, y termine con otra, entonces, te haganlo en cuenta, practiquenlo bastante, suscríbanse, y, nos vemos en un próximo video, chau,